DJ FAK El Suki Rebeldes Soundroll Games Music 507 Dulce poder No te pienso detener Si te vas a marcar Si me vas a olvidar Y empiezas otra vida sin mi Si tu crees que es lo mejor Alejarte de mi Anda puedes volar Yo te presto a mis alas Con las que un día yoble En mi propia ilusión En mis sueños de amor Que me inventen la vida por ti Y tan solo sabe Dios Que nunca te hice mal Mi pecado fue amar Como lo hice contigo Que en otra historia Tu ahora vivirás Que tan solo en mi Existió tanto amor Que en mi no hay culpa Yo quise soñar Y tu me hiciste vivir la ilusión Hice encontrar mil y un amor Quizás tan solo te esperes soñar Yo solo pensando que en mi Se murió la ilusión Porque nada dura para siempre Dile a la nube en que hoy te vas Que me dejaste trozada el alma Quizás se quiere reír Al mirar el dolor Porque ya nunca más vuelvo a verte No te detengas Sigue tu vida Busca en tu suerte Otra ilusión Lucha y herida Mientras yo pienso Que fue mi error Que tus palabras Fueron mentiras Música Yo no voy a negar Que me gusta Que mis ojos se van detrás de ella Cuando pasa por mi lado Me muero Por decirle que todavía la quiero Pero mi mente guarda un amargo recuerdo De aquella noche cuando mis ojos la vieron Que en brazo de otro Se burlaba De lo que yo le prometí No le importó Cuanto la amaba Que ella era todo para mi Y ahora me pide Y ahora me pide Que regrese Y olvide todo lo que vi Pero aunque sufra Yo no puedo Aquel engaño vive en mi Por eso aunque yo sufra Por eso aunque yo sufra No la puedo perdonar Porque si la perdono Conmigo vuelve a jugar Por eso aunque yo sufra No la puedo perdonar Porque si la perdono Conmigo vuelve a jugar Y yo no juego con nadie No, no, no Mis sentimientos son puros Cuando yo quiero me entrego Ay, sí, sí, sí Y nunca escondo lo que llevo dentro Solo yo puedo quererte Ay, una fiera como tú Solo puede aguantarla Un hombre como yo Solo yo puedo dominarte Sí, porque conozco muy bien Cual es tu debilidad en la cama Tú has tenido miles amores Ay, pero ninguno han podido Apagar ese volcán Que llevas por dentro Tu serpiente venenosa Tu veneno no puede vencerme A veces lo has intentado Envenenarme, pero no puedes Serpiente venenosa Tu veneno no puede vencerme El amor que sientes por mí No te deja lastimarme Te hice sentir Una mujer Amada En la cama Y ahora tú Me estás buscando Estás diciendo Que solo yo fui capaz De descubrir La sensación Que había en tu cuerpo De sentirte mujer Games Music 507 Games Music 507 Cuando yo te conocí Tú estabas con él Y me enamoré de ti Y me enamoré de ti Igual que él No sé si puedes soportar Este amor Entre tres Pero cuando estoy contigo Él sufre también Ay mi vida Por amor Tú me tienes que entender Tienes que decidir Él o yo Para no sufrir Para no sufrir los tres Tú Ay amor Tienes dos hombres Sufriendo Y yo contigo estoy Y él mira por la ventura Y mi bella cama Y entre copas de licur Vas soportando el dolor Tú Ay amor Tienes dos hombres Sufriendo Él te hace el amor Y yo espero en la escalera Por si te queda Una migaja de amor Para calmar mi pasión Y yo espero en la escalera Y yo espero en la escalera Una botella Que nunca se va a caer Rebeldes SoundCloud Tienes dos hombres Otro día más Quizás Quedaré sonándolo Por ti Y otra noche más Ya yo no aguanto Esta maldita novedad Pensar que mi amor Ya no regresará Siento padecer La de Dios Porque te la llevaste Para siempre Un besito lindo Porque me abandonaste Y sin decir adiós Ella se marchitó Y yo estoy loco Y ella no sé qué hacer Pongo la boca en la reta Me da tiempo en la cabeza Y lo pienso Y comienzo a llorar Ya de una vez Méteme un cullillo En el corazón Para morir Es que no puedo vivir así Méteme un puñal Que cause intenso dolor Y ya de una vez Méteme un cullillo Salpicado de traición Es que un engaño Sería mejor Méteme un puñal Que lleve el nombre De ese amor Para no despertar Y quizás Estar con ella Dios Y en el cielo Ay Dios DJ Fak El Zuki Sí ¿Qué tal? El Zuki ¿Qué tal? ¿Qué tal? Games Music 507 No es tan fácil olvidarte, me olvidaste Mucho menos entender que no me entiendas Después de dar en mi cama tantas vueltas Hoy te alejo No es lo mismo que te alejes sin hablarme A que me dejes sentado sin oírme Ven espérame un momento, quiero hablarte Pa' decirte Que si hubieras sospechado que no me amarías Le hubiera pegado un giro a tu fotografía Ahora no estaría pensando Que si lo que tendría que hacer es para olvidarte Si no te tengo Que se me venga el mundo encima Que mis caminos sean destinas Y que me quemen el infierno si no estás Si tú te alejas Que me consuma la tristeza Se multiplique mi pobreza Y que no vuelva el corazón a palpitar Y como no pude comprarte una casa en Nueva York Te invito a prender dos velas dentro de mi corazón Para que vea las estrellas de mi alma Y enamorarte Y enamorarte Como en aquella vez Si no te tengo Que se me venga el mundo encima Que mis caminos sean destinas Y que me quemen el infierno Y que me quemen el infierno si no estás Ya se acabó lo bonito Ya no hay pasión En nuestra habitación Solo hay frío Ya No queda nada lindo Aquel amor que sentíamos los dos Se ha perdido Ahora la soledad Se sienta a hablar conmigo Y se burla de mí Porque sabe muy bien Que ya no estoy contigo Ahora la soledad Se sienta a hablar conmigo Y se burla de mí Porque sabe muy bien Que ya no estoy contigo Todo lo bonito Todo lo bonito se espumó Y solo queda dolor Aquí en mi pecho Todo lo lindo se fue Y no me siento bien Si no te tengo Y solo queda dolor Y mi corazón Hoy está desecho Y no la pasión Y nuestra ilusión DJ Fak El Suki Todo lo bonito se espumó Rebeldes Soundcloud Todo lo bonito se fue Y no me siento bien Si no te tengo Cuando quieras irte Dímelo y mire contigo amor Porque no será fácil Dejarte Game Music 507 Después que sembraste Tanto amor en mi corazón No será fácil para ti Liberarte de mí Contigo aprendí Que en un beso Se entrega el alma amor Y que una caricia Vale más que mil palabras Te debo todo lo que del amor aprendí Qué sentido tendría mi vida Si no estás aquí No te vayas No No me dejes en esta agonía Sabes que eres tú la vida mía Y no podría vivir sin ti No, 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 no No te vayas No No me dejes en esta agonía Sabes que eres tú la vida mía Y no podría vivir sin ti No, 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 no Oh Eres un tipo de conversión Gracias por ver el video. Esta es la rebeldía. DJ Fak, el suqui. La debo ella en mi mente. Ay, no me apaguen la luz. Rebeldes SoundCloud. Así de repente, cuando se apaga la luz, siento que el mundo se acaba. Ay, no me apaguen la luz, que muero de amor sin ella en mi cama. Yo descansaré. Y yo, y yo. Esos mil paredes que te pida. Te vas a marchar, ya yo lo presiento. Tengo un dolor dentro de mi pecho. Si te quieres marchar, no te detendré. Yo no voy a impedir tus sueños de mujer. Abraza mi amor, no lloremos más. Quiero en tu despedida amarte una vez más. Ay, abrázame, que el tiempo corre lentamente cuando tú no estás. Ay, bésame, que quiero en tu despedida amarte una vez más. Abrázame ahora, quiero hacerte el amor. Quiero que me lleves en tu corazón. Abrázame amor, abrázame. Abrázame amor, abrázame. Aún no sé por qué fue que terminamos. Sé que te perdí. Games Music 507 Una vez, por primera vez, no fui quien te llevó de niña a mujer. Ay, ahora no sé por qué te vas a marchar si te amo. Ay, quédate conmigo. Sabes que te amo desde niño. Abrázame ahora, quiero hacerte el amor. Quiero que me lleves en tu corazón. Abrázame amor, abrázame. 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 Abrázame amor, abrázame amor. Estoy intentando construir mi nueva vida sin tu amor Y he avanzado tanto que casi te olvido Pero al recordarte quiero estar contigo Aún estoy seguro que olvidarte es bueno Pero nunca dudo cuánto yo te quiero Porque mi historia está ligada con tu historia Porque mi herida está ligada con tu vida Y aunque en momentos te saco de mi memoria Yo no he podido sacarte todavía Es tan difícil acostumbrarme a otro cuerpo Otra chica que no me besa igual Es tan difícil acostumbrarme a otras manos Que no me acarician igual Es tan difícil acostumbrarme a otro cuerpo Otra chica que no me besa igual Es tan difícil acostumbrarme a otras manos Que no me acarician igual Es tan difícil saber que no te puedo besar Es tan difícil saber que no te puedo besar Es algo terrible que me está matando Al saber que vives pero lejos de mis manos Te he notado diferente como si no me quisieras No eres igual que antes, te desconozco es la verdad Y yo no quiero vivir así, mejor habla y dime la verdad Y si tú ya no me quieres yo, un favor te voy a pedir Que te bañas a donde no te pueda ver jamás Aunque muera de tristeza en esta soledad Vente y no mires atrás No te preocupes por mí Que algún día yo te voy a olvidar Yo sé que pasará el tiempo Y muy difícil será para mí comprender que ya no estás conmigo Pero es mejor vivir así Yo prefiero la soledad a que estés conmigo sin amor Y es por eso que una vez más Yo te pido por favor Que te bañas a donde no te pueda ver jamás Aunque muera de tristeza en esta soledad Vente y no mires atrás Vente y no mires atrás No te preocupes por mí Que algún día yo te voy a olvidar Que te bañas a donde no te pueda ver jamás El cielo se me ha ido de la vida Pues no te quedan más razones para amarme El lado izquierdo de mi cama está vacío Y al otro lado tu foto Esta es la rebeldía Me dices que en las noches sientes frío Que lo veo en el cielo Games Music 507 Que te da miedo que me siga acostumbrando Maldita sea si ya estoy acostumbrado No te preocupes por mí Yo voy a estar bien Te puedes marchar Te agradezco el tiempo que estuviste aquí Te juro que nunca te voy a olvidar Y te regalo mi fe Si la necesitas para caminar Y llegar a un mundo donde yo no esté O por si algún día quieres regresar Mientras te alejas más te siento Y tu retrato me duele en las manos Mientras te pierdo más te pienso Y tu silueta se pierde en el viento Mientras te pierdo más te pienso Y tu silueta se pierde en el viento Mientras te alejas más te siento Y tu silueta se pierde en el viento Mientras te alejas más te siento Y tu silueta se pierde en el viento En el viento En el viento Rebeldes Soundcloud A lo mejor ese no fue el problema A lo mejor tú nunca me quisiste A lo mejor buscabas un pretexto para irte A lo mejor tus besos eran falsos En mí buscabas el placer de un rato Por eso ya no te buscaré Por eso ya no te buscaré No tiene caso Ya no te buscaré Ya no te buscaré Estuvo bueno de pedir perdón Se agotaron mis argumentos No tengo más opción No tengo más opción Que desprenderme de tu cuerpo Y del aroma que dejaste en mí Ya no te buscaré Me iré lejos de ti Ya no te rogaré Perdí mi tiempo al querer volver Se agotaron mis energías No te hice entender Que si me equivoqué Es cierto Pero es algo muy normal Y un error tal vez Fue tu pretexto perfecto Para separarte de mí A lo mejor ese no fue el problema A lo mejor tú nunca me quisiste A lo mejor buscabas un pretexto para irte A lo mejor tus besos eran falsos Y en mí buscabas el placer de un rato Por eso ya no te buscaré No tiene caso Ya no te buscaré Ya no te buscaré Rebeldez Soundcore Quiero revivir la pasión que ya he mostrado Vamos delante de la gente Game Music 507 Game Music 507 Vamos la cara lentamente así Así Dame la oportunidad De gozar de tus besos Tus caricias las extraen En tu cárcel vivo preso Dame otra oportunidad Bien sabes que yo soy de ti No lo pienses No lo pienses dulce amor Que estoy harto de sufrir Mira que te necesito Y hasta he pensado en morir Quítame ya este castigo No soporto este tormento Yo no me olvido de ti Te llevo en mi pensamiento Eres tu vida mía La que quiero no es ella En verdad me he dado cuenta Que tú vales más que esa Revivamos la locura Tan divina del amor De sacarme de esta cárcel De esta cárcel de dolor Ooooooooooooooooooooooo Andi don't you worry Baby, mi cálida esta bachata Andi shaa, Mr. Front Switch to growth so on as hard Ella se perderá Don't you talk about her Aqueña llamadita A las 5 en la mañana Teacher free once again A las 5 en la mañana Now everybody make a line And we follow the new leaders Aventura Aventura Tu sabes muy bien que mucho yo te amé Como a nadie querido en este mundo Daba hasta mi vida por ti Porque eras de una dueña de mi corazón Y más no supiste valorar Esa fuente de cariño que sentí por ti Tú te fuiste y pude comprender Que no vale la pena llorar Ay no, 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 si no valoraste mi amor Pero no hay mal que por bien no venga Voy a borrarte de mi corazón Pero no hay mal que por bien no venga Voy a borrarte de mi corazón Te deseo que seas feliz Y que encuentres mucho amor Para que no tengas ya Que acordarte de mí Te deseo que seas feliz Y que encuentres mucho amor Para que no tengas ya Que acordarte de mí Esta es la rebeldía Reúnense Para que no te la pareja Y que encuentres mucho amor Gracias por ver el video. No podía yo tan solo imaginar Que todo era mentira al comportarte así Fue puro y sincero el amor que te di Por eso fue tan fácil tratarme así Como luz radiante que del sol al mar Como niño humilde fue mi amor por ti Tú te fuiste y pude comprender Que no vale la pena llorar Si no valoraste mi amor Pero no hay mal que por bien no venga Voy a borrarte de mi corazón Pero no hay mal que por bien no venga Voy a borrarte de mi corazón Te deseo que seas feliz Y que encuentres mucho amor Para que no tengas ya Que acordarte de mi Te deseo que seas feliz Y que encuentres mucho amor Para que no tengas ya Que acordarte de mi Acordarte de mi Acordarte de mi Acordarte de mi Acordarte de mi